Yo si te vería con uno de estos nombres me iría corriendo, pero si te llamas Penelope no sé Y que pasa en el YouTube estamos aquí con un nuevo video para el canal Esto les traigo como tener los mejores nombres para el nick Por si se están creando una cuenta, por si lo quieren cambiar, etc Que es una aplicación, no lo tenés que buscar por internet ni nada Y solo pesa 4 megas, o sea, tampoco es tanto que digamos, ¿no? Y es fácil, o sea, solo tenés que poner tu nombre y listo, ya está todo creado, todo listo Y bueno, para cambiar el nombre obviamente tenés que tener diamantes o hacerlo de confrontación Acá no puedo Y antes de explicarlo, por favor síganme en mi Instagram que está en la descripción O también lo estoy dejando acá por pantalla Y ahora sí vamos a mostrar esta app que te ayuda bastante para los nombres en Free Fire Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a Play Store si estás en iPhone Lo siento brother, pero no sé nada Y lo único que hay que hacer es buscar Nix Free Fire, fácil Puta, que ofertón Le damos click y es la primera aplicación esta Que la vamos a ver Y como ven, te enseña muy bien No te enseña, sino que te lo pone todo y vos tenés que copiarlo nomás No tenés que hacer nada, ¿no ves? Acá están los nombres Y si a vos no te gusta O sea, así como están También podés ver más estilo mirando un anuncio Pero la parte que más me gusta a mí Es esta Mire, le damos click acá Y acá tenemos todo Por ejemplo este Lo pongo a combinar con este Cualquier cosa podemos hacer acá O sea, es como que lo estás creando vos Y acá ponés tu nombre Por ejemplo Penélope Penélope Y no ves Hay una banda de nombres Por ejemplo Este está bueno Solo lo copiás Y listo Copiado por Penélope Está buenardo Esta aplicación Nada más Es muy fácil También tenés en chino Todo O sea, está muy bueno Yo si te vería con uno de estos nombres Me iría corriendo Pero si te llamás Penélope No sé Pero bueno No estoy diciendo que es un nombre malo Eso lo digo cargando Hay más acá Esto es lo de la homoji No sé si funciona en Free Fire Así que no lo pongan por las dudas Porque yo nunca vi un emoji En Free Fire, ¿no? Por ejemplo este No sé si va a estar Por ejemplo Hay el de Pro El de Higo Puedo combinar con armas Lo que sea Lo que sea Puedes poner gente Puedes poner por ejemplo Rodolfo Ah, y por ejemplo También puedes poner Punto Y se va a ver, ¿no? Puedes poner E si vos querés Puedes poner corazones Lo que sea Y también Pongan I Ve Esta Si se llaman así O les recomiendo Si tienen una O Ponerse así Miren Poner la R El lado Y el lado de acá Ponerse una letra mayúscula Ahí, miren Pum Rodolfo Y tienen una banda de nombres Bueno, hay pocos Pero otro nombre Porque yo puse algunas cosas Por ejemplo Federico, mi nombre O Fede Ahí nomás Queda mejor Y hay una banda Una banda de nombres Pero Pero con esto O sea, vos lo podés cambiar A una estrellita Ya se entiende bien Como es Pones pro acá Y acá Pones Love you Y miren como queda Queda súper Bien O sea Le podés poner Lo que sea Cualquier cosa que está acá Le podés poner Te digo Que lo de emoji No pongas por las dudas Este es el que usan Todos los heroicos No entiendo por qué Y no ves Hay muchos nombres También le podés dar A ver más estilos Y vas a ver más estilos Pero tenés que mirar Un anuncio De 30 segundos Vamos A ver Cuál otros hay No Acá dice Cuatro estilos ¿Quieres ver Este anuncio Para ganar cuatro estilos? Obviamente Si no lo querés No lo veas Pero lo podés dar Quiero avisar Que esta aplicación No me pago Por esta promoción Pero igual yo la hago Porque quiero enseñarles Cómo se gana Se gana WTF Cómo Tienen los nombres Aunque hay más formas No solo con una aplicación Vamos a ver Bueno gente Una vez que haya pasado El anuncio Cerramos esta mierda Y ahora tenemos Más Que están Buenardos O sea Están buenos todos No sé si todos Pero están buenos Y podés cambiarle Obviamente Cualquier nombre Y ya tenés Los otros Y tenemos ahí Una banda Uy este Está buenísimo Este Si Hay anuncios Pero igual No importa O sea Mientras que lo tengas Fácil O sea Solo tenés que copiar Y buscar tu nombre Y nada más O sea Es muy fácil Y acá tenés Banda de cosas Y decís Oh Fede Pero estos no Estilos No me gustan Le das click Atrás Y listo Ya están los otros De nuevo Y Esto Es muy fácil Gente Pero Acuérdense de no usar Los emojis Porque capaz no se puede O capaz lo ponés Y no se ve Por ejemplo Va a parecer Como un redondo Nomás Por eso lo digo Te va a dejar Free Fire Pero te va a parecer Como un redondito O algo así Vos podés poner Cualquier cosa Por ejemplo Te querés llamar así Y te llamás así Obviamente Las letras Pero no va a tener Esto no va a tener Nada Porque no son letras ¿No ves? Está muy bueno Obviamente Si vos querés Agregarle cosas Te estoy diciendo Que pongas Por ejemplo Esto Y Va a aparecer Va a aparecer Todo Lo que pusiste ¿No? Va a aparecer Todas las Líneas Que pusiste También van a aparecer Y bueno gente Nada más que decir ¿No? Esta es la aplicación Si la quieren descargar Vayan a buscarla En Play Store No se la dejo En la descripción Porque me voy a olvidar Si digo que la dejo Va a ser al pedo Porque me voy a olvidar De dejarla en la descripción Y entonces no lo hago Bueno gente Nada más que decir Van a poder cambiar El nombre No ves Se copia Vamos a ponerlo acá Le damos click aquí Le damos en pegar Y se copia Está todo bien Y además te deja Obviamente yo no tengo 800 diamantes Así que no lo voy a poder hacer Porque soy pobre Pero eso no importa Y espero que Tengan un nombre Muy bueno Y nada más que decir Gente Este video Lo hice muy largo Porque te quería Explicarlo bien Y antes de que Lo termine Por favor Lance a mi clan Que es este Que es Black Boys Terminamos Las salas Está muy bueno El clan Hicimos 2000 puntos 2000 placas O sea Espectacular Vamos a terminar Si o si Las placas Lo único que hay que Tener es estar en el grupo Que es opcional En el grupo de Whatsapp Me vas a tener Me vas a tener En un grupo Si Pero no me vas a poder Hablar por privado Si vas a poder hablar Pero no cada rato O sea No se si me entiende Y bueno Si fui un pelotudo Porque me faltaron Dos nomás Para canjear esto Y bueno Igual no uso Llamar a iDrop Pero igual Fui un pelotudo Igual Si querés unirte Usa La ID Que es esta 64838296 Y yo te aceptaré Mínimo Tenés que ser Diamante 1 Y hacer 100 placas Y así Y nada más Cargar gente Por favor Sigan me ministran Como ya lo dije Me ayudó bastante Y Nada más que decir Si le ha gustado el video Péganme un like Suscríbete Si eres nuevo Compártelo Con todos Amigos Si somos gente nueva Y capaz Se venga un videito De Free Fire También De como llegar heroico Así que Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan Ni un video De mi canal Y también Si querés jugar conmigo Tenés que entrar a mi clan Porque entrando al clan Podés jugar conmigo Y podés tener mi número Además Y ahora si Dejo el video hasta acá Y ya nos vemos Porque estoy hablando Como loco Y nos vemos En el siguiente video Yo soy NowFNG Se recopiaba El nombre de Antrax Pero bueno Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!